¡Aguanta, Suri! ¡Aguanta un poco más, por favor, amigo! ¡Es el momento! ¿Estás conmigo o estás con ellos? Esta historia se remonta a nuestros años de colegio Y esta guerra no termina, aunque nos hagamos viejos Empezó con dos niños, uno de ellos y maldad que con su don de gente solo quería jugar El otro un poco raro, no tenía amigos Y ahora que es adulto, él solo tiene a un cocodrilo Crao siempre vive alegre con todos sus amigos Y el Italianini tiene un único objetivo Que pase lo que pase y haciendo mucho ruido Acabe con los planes de su peor enemigo Han sido mil combates a los que se han enfrentado Y aunque suene creído, Crao siempre le ha ganado En otras aventuras, ya se han visto las caras Aunque quizás sea la última de las más contadas M-E-O-R-T-A-D-E-L-A Nueve letras que sin duda te vienen a alegrar La mortadela engancha, la mortadela es vida Aunque si eres el Italianini quizás sea tu ruina La mortadela nos une, une a toda una nación Que grita bien orgullosa, suricato de corazón La mortadela nos une, une a toda una nación Que grita bien orgullosa, suricato de corazón Pero toda esta historia ya no tiene ni sentido El mundo está enfermo y Suri está herido Puede que suene loco y un poco atrevido Pero sin unir nuestras fuerzas todo estará perdido Será el Italianini, a veces desconfío Con todos sus antecedentes y siempre he metido el lío Se le ve tan preocupado, está perdiendo su poder Su plan se tambalea, le van quitando su papel De ser el más malvado, el que todo lo rompe Y no parar hasta saber el cómo, cuándo y dónde Ahora tiene rivales, alguien que le supera Realmente le han ganado, no son unos cualquiera M-E-O-R-T-A-D-E-L-A Nueve letras que sin duda te vienen a alegrar La mortadela engancha, la mortadela es vida Aunque si eres el Italianini quizá sea tu ruina La mortadela nos une, une a toda una nación Que grita bien orgullosa, suricato de corazón La mortadela nos une, une a toda una nación Que grita bien orgullosa, suricato de corazón Ventáculos de hierro destrozan la ciudad Y no sabemos cómo parar la atrocidad De aquellos brazos de metal que salen de las grietas Que lo destrozan todo y no son de este planeta Cada vez son más grandes, cada vez con más fuerza Y encontrar al culpable es nuestra nueva meta Craosita, Sur y Drilli siempre están ayudando Aunque en este momento ganan los del otro bando Esto va a ser difícil, es casi imposible Estamos ante seres que parecen invencibles Crao y el Italianini es una nueva unión De los dos contra el mundo porque no hay otra opción